Buenos días, bienvenidos al canal. Vamos a ver de comer a los animales Quería empezar dándoos las gracias Por todos los mensajes que nos dejasteis en el último vídeo Ha sido interesante acostumbrarse a que no está aquí ya a la ZAN Le veíamos todos los días, le dábamos de comer todos los días y ya no está Pero bueno, hemos tenido unos días bastante fríos Por fin ha llegado el frío, que a veces parece que nunca llegará Pero hemos tenido unas noches que ha llegado a helar y hace mucho frío Si vivís en un clima más frío que este, puede parecer que solo llegue a helar por las noches Y que aún así tengamos unas máximas como de 10 grados durante el día Que no es tanto frío Pero en este clima, en esta parte del mundo Las casas están más preparadas para el calor del verano que este frío de invierno Entonces nuestra casa, por lo menos, que es una casa antigua Hace un frío de muerte Entre que tenemos ventanas viejas que no aíslan bien Los techos son muy altos, con lo cual el calor se escapa para arriba Hemos estado pasando frío Pero sobrevivimos, nada Hoy vamos a hacer unas cosillas y os venís con nosotras Tenemos práctica ya ¿Con el frío? Sí Una cosa que queríamos hacer hoy, que llevamos haciendo estos últimos días Es juntar a los conejos una vez más Les hemos estado juntando todos los días, los últimos dos o tres días Para ver si por fin, ahora que ya son más mayores Yo diría que la hembra tiene entre 5 y 6 meses Y el macho quizá un mes menos Pero bueno, ya están suficientemente grandes Se nota que han engordado, están más grandes y ya les puede tocar Entonces todos los días les hemos estado a la hembra Le hemos mirado la vulva para ver de qué color está Porque tiene que estar de un color rojo intenso Y les hemos puesto juntos De momento no ha ocurrido Pero ya hay más interés No se pelean Un poco de sumisión por parte de la hembra Pero a la vez no Y el macho se nota que no lo ha hecho nunca Y se va por el lado que no es Entonces vamos a ver si hoy es el día Y si no, bueno, lo seguiremos intentando El día llegará Es ley, ley de vida Vamos a ver Hola, guapa Domingo, por ahí no Desde luego que hoy ella está muy receptiva Le hemos mirado la vulva Y está bastante más roja que ayer Se nota que él es que no sabe bien por dónde Hacerlo Pero ella no se está moviendo Incluso mueve la cola para darle acceso Pero él no sabe bien qué hacer Bueno, sabe qué hacer Pero no tiene experiencia, se nota Pero bueno, ella es paciente Ya está, ya se está poniendo el día Se acabó Domingo, por Dios Lola Lola Bueno, parece que va por buen camino Lola está mucho más receptiva hoy Pero creo que la falta de experiencia de domingo La echa para atrás Mañana lo intentaremos de nuevo O incluso a lo mejor esta tarde Esto es muy buena señal Y es un paso adelante Que todavía no habíamos visto Quizá esta tarde y si no mañana Pero bueno, continuaremos con nuestro día Vamos a ir al huerto A por hierbas para los conejos Y también quiero cosechar algunas cosas Vamos Bien, no es mucha hierba Pero he pensado que como vamos a cosechar las coles Les daremos las hojas de las coles Que no nos vamos a quedar Vamos a cosechar estas coles Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Son diez coles Algunas están muy bonitas Como esta Pero hay algunas que están bastante feas Esto para los conejos De momento voy a dejar las plantas Porque estas serían demasiadas hojas para ellos hoy Y a lo largo de las próximas semanas las voy cogiendo Bueno, o de esta semana Pero veréis Esta col está un poco fea Se ve que algo se la ha comido por aquí Pero el centro estará bueno aún Estas coles se han quedado un poco pequeñas Yo creo que por varios motivos Quizá porque no he regado suficiente Puede ser porque ha hecho mucho calor en otoño Pero bueno, investigaré un poco Todo momento estoy contenta con cómo han salido Aunque algunas están feas Y las más feas Nos las comeremos primero Y guardaremos las menos feas Las más bonitas En un cajón en el frigorífico Que durarán bastante tiempo Hasta meses La verdad es que Podríamos dejarlas aquí Porque no se van a ir a ningún lado No van a espigarse Hasta que haga más calor Que hay varias semanas hasta entonces Pero Como he estado helando Tampoco va a helar mucho Pero bueno, cuando hiela Se podría estropear la col Aquí no hiela tanto como para que se estropee Y de hecho Lo poco que ha helado Puede hacer que la col se haga más dulce O sea que eso es bueno Pero en cualquier caso Yo lo que quiero ir haciendo Es ya ir preparando estos bancales Para los cultivos de primavera realmente O de finales de invierno Todo lo que pueda ir quitando Está bien para ir preparando bancales Me gusta mucho la planta de la col Este color así azul verdoso Me encanta También están llenas de caracoles Los caracoles buscan aquí refugio Entonces Cuanto antes las quitemos de aquí Menos daño harán los caracoles Muchas veces me preguntáis ¿Qué hago contra los caracoles y las babosas? Y la verdad es que aquí Como el clima es tan seco No tenemos mucho problema de babosas y caracoles En primavera cuando empieza a hacer calor Sí que se meten dentro de las lechugas Y Annika tiene bastante trauma De haberse comido más de un caracol En una ensalada Pero realmente no hacemos nada La limpiamos bien y ya está Esta cole está bien fea Mira Sí Pero la verdad es que este año Planté menos coles Creo que ya os lo comenté Porque al final no nos las comíamos Y creo que este año Quizá he plantado un poco Demasiado poco Pero no habría sido demasiado poco Si hubieran crecido más Con lo cual nunca se sabe Vamos a preparar estas coles Y le llevaremos las hojas a los conejos Tampoco quieres quitar demasiadas hojas Porque las bonitas que guardes en el cajón del frigorífico Las hojas de fuera se van a poner feas Entonces si les quitas todas hasta llegar a lo bonito Lo bonito se va a poner feo antes de que te lo comas Con lo cual solo las de fuera Que tampoco están protegiendo Así Con estas coles Creo que haremos un poco de chucrut Que es col fermentada No nos encanta Pero la verdad es que le hemos estado cogiendo el gusto A comer un poco de verdura fermentada todos los días Y creo que le podemos coger el gusto al chucrut ahora Bien ¿Me traes la cesta de los conejos? Estos son suficientes hojas para ellos hoy Y eso, a lo largo de las próximas semanas Iré cosechando todas estas hojas para ellos Y eso, en una semana o así Ya podremos ir preparando este bancal Vamos Coges las ramas También hemos cogido unas ramas de algarrobo Que les encanta Mirad los brócolis Sigo cosechando brocolitos Brocolinis No sé cómo llamarlos A ver, estos últimos días de frío no Pero cada semana he estado saliendo Y he recogido un gran puñado Así que este año ha sido el año del brócoli Pavo, compórtese Ya está alterado el pavo Venga No 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 Toma, Lola Mira, les puse una rama de algarrobo Creo que fue antes de ayer Mira cómo lo deja Está muy bien Porque muchos nos dijeron La conejera no puede ser de madera Se la van a comer En algunas zonas han estado mordiendo Pero realmente son los días en los que no les pongo una rama fresca Y esto además da alimento Mientras que esta madera no les aporta alimento Seguimos dándoles una combinación de... Lleguá, no robe No robe Les damos una combinación de heno de alfalfa Para que siempre tengan algo seco y duro que comer Y además la alfalfa tiene proteína para ellos Siempre tienen paja en la cama Y la paja de vez en cuando también se la comen Les damos algarroba Y les damos también el pienso O la mezcla de cereales que les damos a los caballos Porque eso es lo que le daba nuestro amigo Antonio Que es el que nos dio los conejos Él les daba eso Y la verdad es que nos ha ido bien No comen mucho pienso Y ya veremos qué haremos con los hijitos Y les damos hierba fresca casi todos los días Y agua Y una rama de... Ya sea de algarrobo o de olivo Tienen siempre un montón de comida Y muchas cosas entre las que elegir Y se les ve contentos Y así del día a día A lo mejor no nos habíamos dado cuenta Pero viendo el otro día Unos vídeos del día que llegaron Han crecido bastante Otra cosa que nos dijeron Sobre hacer el recinto La jaula de madera Es que la van a llenar de porquería Con sus heces y eso Y la verdad es que hasta cierto punto Eso lo veo que es cierto Y aquí se ve Que aquí en la esquina Pues han estado haciendo pis y caca Está bastante sucio Y entiendo que esto es bastante difícil de limpiar Pero yo no sabía que los conejos eran tan limpios Por así decirlo Porque los dos hacen caca en la misma esquina Ella aquí Y él aquí Aquí a lo mejor habría que hacer un poco de arreglo Para que no caiga en la madera Pero por lo demás Estamos bastante contentas con la jaula También por suerte o por desgracia No ha llovido Desde que han venido Entonces no hemos tenido problema Con que se mojan En la zona que tienen cubierta Porque el techado es solo de madera Pero lo que vamos a hacer pronto Cuando digan que va a llover Es poner algo de No sé Plástico O algún techado de metacrilato O de acero galvanizado Que tenemos un poco Y así no se mojarán ¿Cómo es tan guapo? ¿Quiere entrar dentro de casa? ¿Tiene frío? Mi niño desnudo Vamos He decidido que con las coles feas Porque hay unas pocas bastante feas Vamos a hacer chucrut ahora Bueno, cuanto más frescas estén las coles Cuando vayas a hacer chucrut mejor Y sobre todo porque estas coles tan feas No van a durar mucho en el frigorífico O sea que cuanto antes las usemos mejor Y he decidido que vamos a hacer Bueno, llamémoslo chucrut porque O sauerkraut Porque eso es lo que se le llama A un producto de col fermentada Pero digamos El sauerkraut o el chucrut tradicional Tiene col y sal No tiene nada más Y está fermentado Pero por hacerlo un poco más No sé Muy interesante Sí Hemos decidido ponerle más cosas Vamos a usar ajo A mí las verduras fermentadas con ajo Y con bastante ajo Me gusta mucho Porque le da un sabor a ajo Muy rico y a mí me encanta el ajo Como hacemos casi siempre con las verduras fermentadas Le vamos a poner semillas de hinojo Y a Anika se le ha ocurrido la maravillosa idea Anika ha ido a por hinojo ahora mismo a la huerta Y yo pensaba que iba a traer unos cuantos tallos de hinojo Que es lo que suelo añadir Pero Anika ha traído unos cuantos Bastante hinojo entero Y ha dicho ¿Qué tal si lo ponemos todo entero? Y así es como un chucrut sauerkraut con hinojo Y me ha parecido una idea fantástica Así que eso vamos a hacer Pero bueno Empecemos con las coles Para empezar vamos a quitarle todas las partes feas Esas hojas exteriores Y como veis los caracoles han hecho bastantes galerías ¿Qué os parece este cuchillo tan gigante Que Anika nos ha comprado como regalo de navidad? Nos encantan los cuchillos antiguos Sobre todo estos de acero al carbono Y este es magnífico Magnífico Y a Anika se le da muy bien Buscar cosas de segunda mano Y cosas así antiguas Bien Algunas coles se nos han quedado bastante pequeñas Pero bueno no pasa nada El primer paso para hacer chucrut Es cortar la col bastante pequeña Y lo vamos a ir metiendo en nuestro cuenco Separándolo así un poco Bien Y así con todas Aunque ya podemos ir poniendo a cada capa Un poquito de sal No te pases porque luego le puedes poner más Y lo dicho Para estas verduras fermentadas Hay una fórmula O un ratio de sal Para verdura Que se suele usar Que creo que es Entre el 3 y el 5% Del peso De tu verdura Es lo que necesitas de sal A mí eso me suele parecer bastante salado Y siempre lo hago al gusto Lo saboreo Por lo general me sale bien Nunca he tenido ningún problema Pues de que a lo mejor se pudra o algo Porque al final La sal lo que va a hacer Es mantener la verdura buena Y que no se pudra Que no se ponga mala Antes de que empiecen a actuar las bacterias Porque las bacterias ácido lácticas Son las que van a actuar En esta fermentación Y van a hacer Que se acidifique La verdura Y en ese ácido No se puede desarrollar Las bacterias malas Pero antes de que Consigan Bajar el pH Y hacer que todo esté Suficientemente ácido Esas bacterias buenas Va a estar La sal Actuando Como conservante Si no añades suficiente sal Se te podría pudrir Antes de Estar suficientemente ácido Entonces Ese es el problema Que podrías tener Si no añades suficiente sal Pero lo dicho A mí nunca me ha pasado No tengo miedo Pero bueno Vamos poniendo aquí en el cuenco Otro poquito de sal Y más col Hay gente que las fermenta enteras Pone la col entera En sal Y agua Y lo fermenta así Nunca lo he intentado Pero la verdad Que estaría interesante Pero en este caso Como las coles están tan feas No lo vamos a hacer Qué bonito, ¿eh? Un poquito más de sal Bien, pues ahora Mientras corto esto Lo vamos a dejar aquí reposar Ahora que a mí Nos gusta mucho El hinojo así fresco En ensaladas Y también lo ponemos en caldo Y los tallos Se lo ponemos a las verduras Fermentadas Para darle sabor Pero nunca hemos probado Hinojo Lacto fermentado Esta vez Va a estar Mezclado con Col Pero bueno Vamos a ver si nos gusta Bien Lo vamos a cortar Muy finito también Igual que la col Y como esto es un poco Experimento Vamos a proceder Haciendo el chucrut Como se hace De manera tradicional Y añadiremos esto Al final Vale Y otra cosa Que vamos a añadir También al final Y ya que estamos La vamos a pelar Ahora Son los ajos Aplastamos Para pelarlos mejor Y también porque así Liberan más sabor Aquí en el En el fermento Ahora vamos a preparar El chucrut Como se hace Tradicionalmente Que ahora tenemos aquí Nuestra col Con sal Y lo que tenemos que hacer Es masajearla Como si estuvieras Amasando pan Tenemos que hacer esto Hasta que se vuelva Un poco como una masa Y voy a añadir Un poquito más de sal Ya llevo masajeándolo No sé Un minuto Dos Como mucho Y como veis Ya empieza a estar Más traslúcido Empieza a estar Más húmedo Empieza a soltar Un poco de líquido Eso es buena señal Pero hay que continuar Queremos que esté Bastante blandito Y que empiece A soltar líquido Y ahora también puedes Probar un trozo Creo que está bien de sal Si no los tuviera Le añades más sal Sobre todo porque En otras verduras Fermentadas Le vas a poner Agua Y sal Aquí no Le pones solo sal Y por lo general La col suelta Suficiente líquido Que no hay que añadirle agua Si no tuvieras Suficiente líquido Se lo añades Pero quiero decir Que no se va a poner Va a diluir Esta sal Que le has añadido Con agua Haciéndolo menos salado Con lo cual No te pases de sal Ya estamos bastante cerca Realmente se podría decir Que ya está Como veis Ya está Está bastante masajeado Está blando Y si hago así ¿Lo veis? Y aquí abajo ya Se ve Líquido Vamos Bien Pues Creo que ahora Es cuando voy a añadir Todo el hinojo Y le vamos a dar Una vuelta más Para masajear El hinojo Un poquito también El ajo Si que lo voy a poner En capas Si que podemos meter Más pocas de estas También Bien, ¿no? Bueno, bien ¿No? Vale Pues Tenemos aquí Nuestro tarro Que obviamente Tiene que ser Suficientemente grande Para que quepa todo Que veremos A ver si lo hemos hecho bien Y vamos a ir Metiéndolo Y apretándolo Hay que meter la mano Y apretarlo En el fondo Para intentar sacar Todo el oxígeno Y sobre todo Que el líquido Vaya rellenando Es muy importante Meterlo apretado Y si veis que tienes Muchas burbujas O que tu col No ha liberado Mucha humedad Que en nuestro caso Puede ser el caso Porque la col Estaba algo seca Le puedes añadir Un poco de agua Pero se ve Que va subiendo El líquido, ¿no? Ajá Bueno, ya está Lo hemos añadido todo Una cosa que podríamos Haber hecho Y que creo que voy a hacer Es Guardarnos Una hoja Entera De col Bonita Que se pone Encima Y luego se aprieta Como no la hemos guardado De estas coles Voy a ir a robar De una de las Que están bonitas Tengo aquí Una de las coles Bonitas Y le vamos a quitar Una hoja bonita Lo más entera posible Lo que queremos Intentar con esto Es cubrir Toda la col Que tenemos aquí abajo Para que no Salgan Trocitos de col Pequeñas Que estarán expuestas Al oxígeno Lo que queremos es Que todo el contenido De aquí dentro Este sumergido Pero bueno Ahora Hay varias cosas Que se podrían hacer Para mantenerlo Todo sumergido Podríamos añadir Agua Voy a añadir un poquito Más de agua Que creo que va a ser bien Un poquito Y ahora Lo que yo suelo hacer Aunque existen Cosas que puedes encontrar En internet Para este mismo fin Yo lo que suelo hacer Ahí se pone piedras Bueno El caso es que yo meto Un tarro Que quepa por la boca Y lo aprieto Todo lo que puedo Con cuidado Que no se rompa Estaba intentándolo Con este Pero Creo que uno más bajito Va a ser mejor El caso es que a veces Hay que probar Para dar con el tarro Que te sirve Pero veis Este Si se empuja bien Se queda todo sumergido Vamos a poner un poquito Más de agua Para que se sumerja bien Y ahora Puedo cerrar el tarro Y se queda todo sumergido Y este tarro Normalmente viene con una goma Para que esté hermético Pero yo le quito la goma Para que pueda respirar Y va a salir líquido Con lo cual Ahora lo vamos a poner aquí Pero con un cuenco Así Así Cuando empieza a fermentar Algunos líquidos Van a querer salir Y si salen Pues no te manchan Aquí la encimera Vamos a ponerle por aquí Aquí estamos haciendo Una bebida de piña fermentada A ver que tal nos sale Y nada Ahí está el chucrut A ver que tal Nos gusta Nos encanta hacer Verduras lactofermentadas Para empezar Porque es una muy buena manera De conservar verduras A largo plazo En el friorífico Una manera Bastante Segura Porque por lo general Aquí no crece Ninguna bacteria mala Y También Eso Que dura mucho tiempo Pero sobre todo Es que mantienes La verdura cruda Una verdura cruda Tiene muchas enzimas Y vitaminas Que desaparecen O Se destruyen En mayor o menor medida Cuando se cocinan Entonces Es un alimento Bastante más Nutritivo O interesante En cuanto a su valor nutricional Que una verdura Por ejemplo En conserva Que se ha hervido Y sobre todo Lactofermentada Está como predigerida Y es mucho mejor Para tu sistema digestivo Y tu salud Con lo cual Es una cosa muy interesante Y nos encanta hacerlo Y el chucrut Lo tendremos aquí Como una semana Más o menos Entre 5 7 10 días Ahora que Hace tanto frío Dentro de casa Probablemente Sea más cerca A los 10 días Que los 5 Para entonces Podremos empezar A probarlo Y ya podremos Cuando nos guste El nivel de fermentación Lo podremos guardar En el frigorífico Pero tener en cuenta Que es un alimento Vivo Y que va a seguir Evolucionando En el frigorífico Durante los próximos meses Porque esto se conserva Durante meses Si no años En el frigorífico Pero en el frigorífico Como está frío Ocurre más despacio Entonces Bueno Eso Va a estar aquí una semana Lo probaremos Y nada Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Y hasta la próxima